Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 359. Bueno, tras el éxito sin precedente de la convocatoria del reto Python, que realmente me ha llamado muchísimo la atención y sobre todo me ha hecho muchísima ilusión la aceptación con la que se ha recibido este proyecto, pues lo cierto es que me ha hecho replantearme algunos episodios del podcast, en concreto el de hoy lunes y el del próximo jueves. Me ha hecho replantearlo y redirigir un poco, reinfocar los dos episodios del podcast. Lo cierto es que me había planteado hablar sobre un par de servicios Docker que me parecen muy interesantes y muy atractivos, pero vaya, como te digo, en base a esta clara aceptación en este auge que ha tenido esto del reto Python, he preferido dedicar estos dos episodios del podcast precisamente a dos herramientas con las que te puedo ayudar o las que, mejor dicho, tú mismo te puedes ayudar en lo que se refiere al reto Python. En este sentido, decirte que lo interesante y por lo que me he hecho replantearme el enfoque que había dado estos dos episodios del podcast ha sido el feedback. Y no solamente el feedback directo, sino también el feedback indirecto. Quiero decir, el feedback directo ha sido una serie de personas que tanto en el blog como en el grupo de Telegram de Atareo con Linux, pues me han comentado que les parecía súper interesante esto del reto Python. Pues no solamente es esto, sino que de forma indirecta la cantidad de gente que se ha apuntado o que se ha unido, mejor dicho, al grupo de Telegram de Atareo con Linux son los que, bueno, pues me han dicho, hombre, no solamente se trata de que la gente te diga exactamente que quiere un reto Python, que salgan a las calles con antorchas gritando, Lorenzo, queremos un reto Python, sino también de esta forma, simplemente con unirte al grupo y de repente, es decir, después del anuncio del reto Python, este aluvión de gente que ha entrado a formar parte del grupo de Telegram de Atareo con Linux sin que sea algo imprescindible para afrontar el reto Python, pues, bueno, pues me ha hecho replantearme la situación. Y como te decía, antes de hablarte sobre dos servicios, dos contenedores, dos imágenes de contenedores Docker que pueden ser realmente interesantes, pues he preferido reenfocar estos dos episodios del podcast, tanto el del lunes como el del jueves, a dos herramientas que seguro, seguro te van a ayudar en lo que se refiere al reto Python. Si bien en el episodio anterior del podcast o en el anterior del anterior, ahora no recuerdo exactamente cuál, te hablé sobre Visual Studio Code y que lo podías utilizar de forma remota para también afrontar esto del reto Python, en este caso te traigo otra herramienta, otra herramienta que por las circunstancias hasta el momento nunca había hablado de ella en el podcast. Y sin embargo me parece una herramienta, me parece una aplicación realmente espectacular para lo que se refiere al desarrollo de Python, para escribir código Python directamente. Y me parece realmente espectacular porque es una de esas herramientas que, nada más instalarla en tu equipo, la puedes empezar a utilizar para programar en Python. Si bien en el episodio anterior del podcast, cuando te estuve hablando de Visual Studio Code, te dije una serie de complementos que eran necesarios y otros que eran prescindibles a la hora de trabajar con Python, en el caso de PyCharm, que es la herramienta de la que te voy a hablar en este episodio del podcast, no necesitas instalar nada, sino que recién instalado, recién puesto en funcionamiento en tu equipo, ya puedes utilizarlo. Aprovecharlo al máximo y empezar a desarrollar código como si no hubiera un mañana. Te puedes empezar a, o sea, te puedes meter en tu habitación, en tu despacho, en donde tú quieras, encender el ordenador y ponerte a programar como si en ello te dependiera la vida, como si detrás tuya estuviera, vaya, un alma endiablada haciéndote que escribas código sin parar. Bueno, sea como fuere y después de las tonterías que de vez en cuando se me ocurren, lo cierto es que PyCharm es una de esas aplicaciones que el día que la conocí me quedé completamente ojiplático, porque es la herramienta pensada específicamente para Python, que no quiere decir que sea la mejor herramienta, pero es una de esas herramientas que está pensada para esto. Como te digo habitualmente en el podcast, y me parece muy importante que lo tengas claro, yo te propongo una serie de herramientas, de aplicaciones, de soluciones, pero dicho esto, depende única y exclusivamente de ti. Puedes elegir la que tú quieras, puedes utilizar la que tú consideres. Lo que para mí puede ser algo fantástico, para ti puede ser realmente horroroso. Como en la vida cada uno tenemos una nariz, pues igualmente cada uno tenemos una visión de las cosas, una opinión o una idea. Quiero decir, que para mí, por ejemplo, ahora desarrollar código utilizando NeoBeam es algo fantástico, y sin embargo a lo mejor te pones tú, empiezas a utilizar NeoBeam y dices, este hombre, sinceramente, no está bien de la cabeza. Es muy posible, es muy posible que llegues a esa conclusión después de utilizar NeoBeam. Pero bueno, por eso te digo que cada uno es libre de utilizar lo que considere. Yo te doy opciones, te doy posibilidades, y aquí es donde para mí llega lo realmente importante. En el sentido de que mi recomendación siempre será la misma. Prueba todas las herramientas. Prueba PyCharm, prueba Visual Studio Code, prueba NeoBeam, o prueba simplemente las que tú quieras. Pero que seas tú el que decidas exactamente la herramienta que quieres utilizar. Que nadie venga de fuera para decirte, es que Visual Studio Code es la mejor herramienta que hay en el mundo mundial. Porque, sí, probablemente sea la mejor herramienta del mundo mundial. Pero para él, a lo mejor para ti, no es ni mucho menos la mejor herramienta del mundo mundial. Por eso siempre intento, o por lo menos es lo que pretendo, nunca afirmar de forma categórica que una herramienta que utilizo yo es la mejor herramienta. Siempre lo intento. Hay veces que, bueno, pues, como te digo, mi corazoncito se revela sobre mi mente y me hace comentar cosas que no debería. Pero que te quede claro que está siempre fuera de mis objetivos. Bueno, después del rollo que te acabo de contar, y casi llevados seis o siete minutos, no sé, Ah, seis minutos. Llevo seis minutos hablando sobre todo esto de PyChart, Visual Studio Code y NeoBeam. Bueno, antes que nada quería resolver una serie de cosas, una serie de aspectos, que se han planteado en el grupo de Telegram de la tarea con Linux, en referencias al tema Python. Y quería, pues, un poco aclararlos. El primero de las dudas que han surgido ha sido sobre cuándo comienza el reto Python. Porque, claro, yo, la verdad es que me he lanzado como si no hubiera un mañana a proclamar a diestro y siniestro sobre el nacimiento este del reto Python, pero tampoco he aclarado algunos aspectos que eran claves, como, por ejemplo, cuándo se lanza el reto Python. Bueno, pues, por ser concretos y claros, el reto Python se inicia este próximo miércoles. Mira, ya me iba a liar y todo. En concreto, a ver, si hoy es domingo 13, lunes 14, martes 15, pues, el miércoles 16. Si no me he liado contando, que es muy probable, pues, si no me he liado contando, el miércoles 16 de febrero de 2022 se inicia el primero de los retos Python. Por supuesto, es un reto muy básico. Es el primero de los retos. Intentaré que tenga, como te digo yo, algún tipo de truco para que, bueno, pues, para darle un poco de gracia y de complejidad. Pero muy poca, eh. Estamos hablando de que es el primero. Donde probablemente haya gente que en su vida haya visto lo que es Python. Pero, bueno, busca en Internet. Busca a lo largo y ancho de Internet para intentar resolver el reto Python, que seguramente te sorprenderé con las soluciones que te voy a aportar. Pero, bueno, son mis soluciones y no tienen por qué ser ni mucho menos mejores que las tuyas. Simplemente son las mías. Punto. Así que, lo primero y principal. El próximo miércoles, día, a ver, otra vez, 16 de febrero de 2022, es el primero de los retos Python. Dicho esto, ¿es necesario apuntarse? Pues no. No es necesario apuntarse a ningún sitio. No es necesario que entres en el grupo de la tarea con Linux. No es necesario que entres en atareado.es para decir que te apuntas o te dejas de apuntar. No es necesario nada de esto. Simplemente es que tú quieras hacerlo. Al final no se trata de que llegues a ser el primero, de que lo hagas mejor que nadie. Simplemente se trata de aprender un poquito de Python. De, pues, conocer cómo funciona Python y conocer las posibilidades que tiene. Y poco a poco ir resolviendo cada uno de los retos. Y sobre todo, ir creciendo. Ir creciendo con, pues, todo este tipo de cosas que te voy a ir contando en los distintos episodios o en los distintos retos. Lo siguiente es, ¿dónde y cuándo se publicarán? Bueno, pues, cada uno de los retos se va a publicar cada 15 días. Es decir, el primero es el día, como te he dicho, 16 de febrero de 2022. El segundo de los retos se publicará exactamente 15 días después. Es decir, el día 16 más 15, 31. Un 31 de febrero no puede ser. Bueno, pues, será el 28, pues, el 3 o el 4 de febrero. No sé exactamente cuánto cae y tampoco voy a mirarlo ahora. Pero para que te hagas una idea. Ese será el segundo. ¿Y qué sucede entre el primero y el segundo de los retos? Bueno, pues, lo que va a suceder es que a mitad voy a intentar contarte algo sobre Python. Voy a intentar profundizar un poco de Python o contarte algunas de las cosas. Pues, por ejemplo, cómo son los módulos o cuestiones relativas, por ejemplo, a cosas que habitualmente no se cuentan en cualquiera de los tutoriales que puedes encontrar por ahí. Por ejemplo, cómo se puede depurar o incluso cómo puedes hacer testing. ¿Y para qué vale el testing? Porque a lo mejor tú dices, bueno, pero yo para qué quiero hacer todo esto del testing, que yo lo que quiero es aprender un poquito de Python para hacer mis cosas. Ya, ya, sí, sí, yo también quiero aprender un poquito de Python. Pero con un poquito de depuración y un poquito de testing se pueden hacer cosas realmente muy interesantes. Así que ahí lo tienes. Entonces, como te digo, se publicará exactamente cada 15 días. El primero, como te digo, el día 16. Y se publicarán en atareado.es. Ahí vas a encontrar cada uno de los retos. Dentro de ese reto encontrarás un vídeo. Un vídeo que estará en YouTube donde te explicaré qué es lo que tienes que hacer. Y te lo explicaré con el resultado. O por lo menos eso es lo que pretendo. Quiero decir, te mostraré directamente qué es lo que te tiene que salir. Y a partir de ahí, bueno, pues ya te toca a ti investigar. Como te digo, buscar en internet o simplemente aplicar los conocimientos que ya tienes. En el siguiente semana, una vez ya te he contado exactamente la solución, pues te plantaré el siguiente reto. Y así sucesivamente. Bueno, lo siguiente y fundamental. ¿Cuál es el objetivo? Esto ya te lo he ido adelantando tanto cuando comenté acerca del reto Python como exactamente ahora. Bueno, o durante estos días. El objetivo del reto Python no es ser el primero en resolver cada uno de los retos. El objetivo del reto Python es aprender Python. O por lo menos profundizar. O por lo menos que seas capaz de, bueno, pues que te enfrentes a cualquier problema y lo puedas resolver de una manera más o menos digna. Ese es el objetivo del reto Python. Así que ahí lo tienes. Dicho esto, y contado un poco todo esto que, bueno, es creo que importante, llega el tema del capítulo de hoy. PyCharm. ¿Por qué otro editor de código? ¿Que no tenemos ya bastantes editores de código? Bueno, la verdad es que sí, tenemos muchos editores de código. Código, editores de código de todo tipo y de todo estilo. En concreto, te traigo PyCharm porque creo que es un editor de código muy pensado o muy enfocado hacia Python. Bueno, no es que lo crea, es que lo es. Pero no solamente esto, sino que además, en base a esto del reto Python, creo que es perfectamente ideal para afrontar esto del reto Python. Creo que es una de esas herramientas que te tenía que haber hablado justo antes del reto Python y no probablemente de Visual Studio Code. Sin embargo, si tú ya eres un usuario de Visual Studio Code, ¿para qué instalar otra herramienta adicional? A lo mejor no la necesitas, simplemente con instalar Python, el complemento de Python y algún que otro complemento de los que te mencioné en el capítulo anterior, ya tienes más que suficiente. Pero si no, si todavía no te has planteado cómo atacar esto del reto Python, qué editor utilizar, mi recomendación es que pruebes PyCharm. Incluso te diría que pruebes tanto Visual Studio Code como PyCharm y que te decidas por uno de los dos. Que veas cuál de los dos se adapta mejor a tu flujo de trabajo. Como te decía prácticamente al principio del podcast, una de las grandes ventajas que te ofrece PyCharm respecto a otros editores de código es que ya viene preparado para Python. Es decir, que no tienes que instalar ningún tipo de complemento adicional. Además, se trata de una herramienta que es multiplataforma. La vas a tener disponible tanto para Linux como para MacOS como para Windows. Y además soporta la versión 2 de Python como la versión 3. Aunque, por supuesto, en el reto Python no voy a tratar sobre la versión 2 más que nada porque es obsoleta completamente y no está soportada. Con lo cual, desarrollar cualquier herramienta en Python 2 es un poco una locura. En fin, estas son algunas de las características muy básicas de PyCharm. Pero es que además PyCharm viene con una serie de integraciones que te van a ayudar muchísimo a desarrollar código. A lo mejor no tanto para el reto Python, pero sí en general para desarrollar código en Python. Así, por ejemplo, tienes un depurador gráfico. Tienes una herramienta que te va a permitir realizar los test unitarios. Tenemos otra herramienta fundamental y además sobre la que incidiré el próximo jueves, que es sobre el control de versiones. En este caso, además, PyCharm ya lleva un control de versiones integrados. Y además, otra de las características que si bien no afrontaremos en este reto Python, pero es interesante saber que la tienes ahí, es que tiene soporte para Data Science, además de la mano de Anaconda. Desde luego que es muy probable que si estás recién llegado a Python, y más todavía, si estás recién llegado al tema de la programación, pues como te he dicho anteriormente, esto de la depuración, por un lado, y esto del testing, y sobre todo del test unitario, pues como que te viene un poco grande. Incluso, ya te diría, el tema del control de versiones integrados. Y no quiero decir que te venga grande porque sea una cosa complicadísima para ti, ni mucho menos. Como verás, a lo largo del reto Python, vas a poder ir conociendo tanto sobre depuración, sobre test unitarios, como sobre control de versiones, hasta cuando termines este reto Python, te des cuenta de lo que has avanzado. Esto es una de las cosas que ya comenté en alguna que otra ocasión acerca de, pues la evolución que, sin darte cuenta, conforme vas desarrollando código, conforme te vas enfrentando a Python, vas aprendiendo una serie de, ¿cómo te diría?, de tecnologías auxiliares que te ayudan tanto a evolucionar con Python, como Python con esas herramientas. Herramientas que además te dan opciones para mucho más. Dicho esto, quiero decir, vamos a depurar y vamos a hacer testing. Es más, yo en los vídeos en los que te cuente cómo he resuelto cada uno de los retos, te hablaré sobre la depuración y te hablaré sobre el testing. Incluso te mostraré cómo he resuelto los retos utilizando tanto depuración como testing, para que veas las posibilidades que tienes. Probablemente en el segundo, en el tercero o en el cuarto de los retos ya serás tú mismo el que estés utilizando el testing para resolver cada uno de los retos, porque habrás descubierto las grandes ventajas que te aportan esto. Y no solamente grandes ventajas para el reto, sino grandes ventajas en general. Por supuesto que llegados a este momento, algo te habrá saltado la cabeza y es los dineros. ¿Cuánto cuesta PyChart? Bueno, pues te tengo que dar una agradable noticia y es que existen tres versiones de PyChart o tres ediciones, mejor dicho. Una Community Edition, una Professional Edition y una Edu Edition. Ya te imaginarás que eso de Edu no es de Eduardo, sino de educación. La Community Edition es una versión que está liberada bajo licencia Apache y que es totalmente gratuita. Y luego tanto la versión profesional, la edición profesional como la versión de educación, pues tienen dos licencias que son distintas. La profesional es una licencia propietaria, mientras que la de educación tiene una licencia Apache, pero tiene una serie de limitaciones. En el caso de la Community Edition, de la licencia, vaya, de la edición con licencia Apache, de la gratuita, de la que voy a utilizar yo, pues evidentemente tiene una serie de limitaciones, una serie de características inferiores a las de la versión profesional, de la edición profesional. Pero, bueno, tampoco nos va a afectar mucho. Quiero decir, sí, vas a tener una serie de limitaciones en cuanto a facilidades de desarrollar código, pero para el reto Python y para lo que vayas a hacer con esto, seguro, seguro que no vas a tener ningún problema. Claro que al final son facilidades y son facilidades que con la versión profesional, pues puedes avanzar o puedes, por ejemplo, conseguir integraciones con, por ejemplo, frameworks como puede ser Flash, como puede ser Django, pero sin estas integraciones o si no vas a desarrollar cuestiones con Flash o con Django o con otro tipo de cuestiones, pues a lo mejor todo esto, pues, te viene por... vaya, básicamente por el momento no te va a hacer falta. ¿Qué características hacen realmente interesante a PyCharm? Bueno, PyCharm, como no puede ser de otra manera y al igual que otros editores de código, pues tiene una serie de ventajas que prácticamente las vas a encontrar en cualquier editor de código que se precie. Así, por ejemplo, tienes el resaltado de sintaxis, el autocompletado, el análisis estático de código, todas esas herramientas ya las trae de caja PyCharm. Con lo cual, son cuestiones de las que no te tienes que preocupar, no tienes que instalarlas ni tienes que hacer nada con ellos, simplemente utilizarlas. Además de esto, PyCharm tiene integración con otras herramientas que igualmente te van a ayudar al desarrollo de código. Y no solamente al desarrollo de código desde el punto de vista de la calidad del mismo o simplemente de hacer código, sino también desde el punto de vista de la productividad. Vas a conseguir hacer código de una forma más productiva, más rápida, más eficiente, pero no solamente esto, sino con un código mucho mejor. Aparte de esto, tienes una serie de herramientas integradas, como es Anaconda, que te he comentado anteriormente para el uso con Data Science, Python, que es una línea de comandos interactiva, que seguramente ya conoces o que seguro que en alguno de los vídeos del reto Python te contaré sobre ella, Kite o Kite, que es un complemento de autocompletado potenciado por inteligencia artificial, PyLint, que es un linter, una herramienta que te permite verificar la calidad del código, PyTest, un marco de trabajo enfocado en la implementación de pequeños test de código, de test unitario, y luego también tienes WakaTime, un tablero integrado con información referente a métricas, etc. Pero si todo esto te parece poco y también en base a lo que te comenté del Visual Studio Code en uso remoto, también puedes trabajar de forma remota desde PyCharm, es decir, puedes trabajar en otros servidores o en otros VPS o en donde tú quieras de forma completamente remota. En este sentido, y como ya te puedes hacer una idea, tienes una terminal completamente integrada en tu equipo, de manera que hacer todo el tipo de operaciones en remoto va a ser coser y catar, o por lo menos prácticamente. Además tienes integración tanto con Docker como con background, y por supuesto, intérpretes remotos. En fin, que como ves tienes ahí una serie de herramientas y utilidades que te van a hacer pues esto del desarrollo de código relativamente sencilla. Aparte de esto, tienes también integración con control de versiones. Para mí, y de nuevo me remito otra vez a esto de si no eres desarrollador de código, o no estás habituado a desarrollar código, o simplemente haces pequeños scripts, y esto del control de versiones te suena incluso raruno, decirte que en el momento en que empieces a trabajar con control de versiones, querrás aplicarle el control de versiones a todos. Ojalá los coches tuvieran control de versiones, porque esto es una barbaridad. Yo el día que descubrí el control de versiones y todas las posibilidades que me ofrecían el control de versiones, me quedé completamente ojiplático. Yo quería esto del control de versiones para todo, incluso en un momento determinado intenté aplicarlo a otras disciplinas completamente desconocidas para el mundo de la programación. De vez en cuando, pues, o sea, bueno, de vez en cuando no. En todas las ocasiones me llevé más de un varapalo. Pero, bueno, al final, a mí esto del control de versiones, esto de poder hacer un regreso al pasado, me parece impresionante. En este sentido, en el reto Python, lo que verás de control de versiones, además de poder aplicarlo sobre tu propio código, pues vas a poder, primero, descargarte todo lo que vaya publicando en el repositorio de GitHub para todo lo referente al reto Python, pero no solamente esto, sino que vas a poder navegar entre las distintas etiquetas que darán salida a cada uno de los reto Python. Así voy a etiquetar con reto 1, reto 2, reto 3 y así sucesivamente cada uno de los retos y luego sus correspondientes soluciones, de manera que tú verás el reto y cuando saltes a la etiqueta de la solución podrás ver la solución del reto 1, por ejemplo, y así sucesivamente. Esto que ahora mismo te puede resultar un poco extraño y un poco raro, cuando vayamos evolucionando con esto vas a ver que es muy sencillo y que no tiene nada extraño. Por supuesto que esto del control de versiones tiene su complejidad, sobre todo cuando estás trabajando en equipo donde puedes machacar completamente el trabajo de otro, más o menos, porque como te digo, siempre puedes hacer un regreso al pasado. Respecto al control de, respecto a los complementos, bueno, pues de nuevo, igual que sucede con Visual Studio Code PyChart viene con la posibilidad de que instales tantos complementos como te dé la gana y tantos complementos, sobre todo, que te ayuden un poco al desarrollo del código. Así tienes un poco, en base a lo que hablamos ya en el episodio anterior del podcast, en el Visual Studio Code también tienes una herramienta para el resaltado de las parejas de paréntesis, corchetes, llave, que se llama Rainbow Brackets una herramienta para el filtrado, como es Grep una herramienta que también te permite todo lo referente a tajos de teclado, que es Kpromoter X luego también tienes herramientas de algo que hago habitualmente, como es la manipulación de texto en general, esto de convertir de mayúsculas a minúsculas, capitalizar mayúsculas, quitar espacios todo este tipo de operaciones que habitualmente realizo, pues hay un complemento en PyChart que se llama String Manipulation, que te va a permitir hacer esto de una forma mucho más sencilla otra, Save Actions, este complemento lo que te permite es hacer parte de tu trabajo o por lo menos casi, quiere decir que te permite optimizar las importaciones que ya te contaré sobre qué es esto de las importaciones te permite reorganizar y reformatear el código y muchas otras cosas relativas igualmente también tiene una herramienta de inteligencia artificial para ayudarte con el código que se llama Tab9 y que también te comenté en el capítulo anterior de Visual Studio Code pero que yo en mi caso, vaya, la implementé, creo que ya te lo comenté en el episodio anterior que tenía intención de implementarla en NeoBeam y de hecho la implementé pero al final no me ha gustado lo que hacía ni el resultado ha sido tan bueno como yo esperaba así que la he quitado y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, también tienes la posibilidad de integrar los atajos de teclado de Beam directamente en Pinesharm es decir, puedes trabajar en Pinesharm como si estuvieras en Beam utilizando los famosos HJKL así que ahí tienes otra opción para utilizar Beam desde luego y por supuesto, si no utilizas Beam ni se te ocurra en ningún momento instalar este complemento porque te va a llevar más de un disgusto y por último, antes de las conclusiones, comentarte que la instalación es tremendamente sencilla en el caso de Linux, y lo mismo supongo que sucederá tanto con Windows como con Macos existen diferentes paquetes disponibles en la propia web que te van a permitir pues instalar cualquiera de las ediciones que consideres o sea que la instalación es muy pero que muy sencilla así que no te tienes que preocupar por absolutamente nada y poco más que decirte, ya las conclusiones es básicamente repetir y reiterar lo que te he comentado al principio del podcast PyChamp, igual que Visual Studio Code, igual que NeoBeam son diferentes alternativas que tienes y diferentes opciones que yo te recomiendo ¿Que tú utilizas otra? Perfecto ¿Que quieres utilizar alguna de estas? Perfectamente también ¿Que ya utilizas una de estas y no quieres cambiarte la otra? Por supuesto al final, pruébalas y decide tú mismo y dicho esto, igual que te acabo de decir o que te he dicho al principio del podcast si no sabes por cual decantarte y teniendo ya la presión del reto Python sintiendo el aliento en tu cogote a lo mejor lo suyo es que pruebes PyCharm veas como funciona y dado que no tienes que instalar nada más y que ya funciona así de caja pues adelante con ello, pruébalo y ya me contarás en fin, esto es lo que te quería contar en este episodio del podcast espero que te haya gustado este nuevo episodio y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto de la valoración, etc. recuerda que puedes apuntarte al grupo de Telegram de Atari o con Linux para estar un poquito más al tanto de todo lo que va sucediendo con el tema este del reto Python pero que no es nada obligatorio es una cuestión opcional que depende única y exclusivamente de ti y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con PyCharm, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en el que te voy a hablar de Git ¡Ojo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.